El Ayuntamiento de Nerva ha vuelto a mostrar su apoyo más firme e inequívoco con el movimiento LGTBI con motivo del Día del Orgullo, visibilizando la bandera del arco iris en las balconadas de la Casa Consistorial y de la Torre del Reloj. Además, el paso de peatones que da acceso a la puerta principal del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de la localidad minera también se ha pitado con los colores del arco iris. La Concejalada de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto por el Día del Orgullo, al que han seguido otras lecturas en la misma línea a cargo de miembros del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, CLIA, y del Consejo Local de Asociaciones por la Igualdad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida al Salón de Plenos de este Ayuntamiento. Agradecer a los compañeros de Adelante Nerva que nos acompañen un día como hoy, como hoy siempre, y siempre en temas de igualdad estamos siempre más que unidas. Y, bueno, daros la bienvenida al Consejo de Asociaciones por la Igualdad, a los consejeros y consejeras de Infancia y Adolescencia de nuestro municipio, a los cuales de aquí, desde la Corporación Municipal, y, bueno, y supongo que nuestros compañeros de Adelante Nerva se unirán a la felicitación de la renovación del sello otra vez de Infancia y Adolescencia en Nerva, que después de cuatro años de trabajo, pues nos han vuelto a dar el galardón. Bueno, es trabajo más que suficiente para ese premio y sin que, bueno, sin vosotros y vosotras no podría ser. Y, por supuestísimo, gracias también al técnico que ha estado siempre al pie del cañón. Y, bueno, sin más, presentar un poco lo que es el cartel que tenemos, que con este acto damos el pistoletazo de salida. Una vez que leamos el acto y la lectura de los manifiestos de los consejeros y del Consejo de Igualdad, pues colocaremos la bandera íris en nuestro balcón, como ya es típico. Y, bueno, estará hoy, este año, siempre han sido los grupos políticos, el alcalde. Y este año, pues queremos que los protagonistas, junto con nosotros, pues que sean ese Consejo de Igualdad y los consejeros de Infancia. Una vez que hagamos esto, pues saldremos al pueblo, vamos a repintar las escaleras y demás que otros años hemos hecho, que las habéis hecho vosotros también, todo hay que decirlo, y vamos a pintar el paso de peatones que da acceso a la puerta principal de nuestro colegio. Mañana martes, por la tarde, en el Museo Vázquez Díaz, vamos a poner la proyección de un corto que se llama Orgullo Rural, bajo la dirección de Gélez Fernández Montaño y Manuel Jiménez Núñez, y producido por la Diputación Provincial de Huelva, en el que nos acompañarán la compañera y amiga Alejandra Aguado, la cual es una de las protagonistas en este corto. Tengo que excusarla, que me hubiera gustado que yo hubiera estado aquí, os hubiera presentado un poco lo que es el corto, pero bueno, pues ella hoy no estaba ni siquiera en Nerva, pero ella está muy contenta de mañana poder estar en esa proyección, y allí ella nos dirá y nos comentará su experiencia tanto profesional como personal. Durante toda la semana y hasta el 3 de julio habréis estado viendo, pues que se ha ido subiendo una serie a redes sociales, campañas publicitarias sobre el colectivo, con recomendaciones de libros, con documentales, con spots publicitarios, películas, y bueno, hoy yo creo que hoy se ha subido, si no es Alexis, ¿verdad? Hoy se ha subido lo que es el corto, ¿no? O otro de los cortos, mañana estrenamos el corto, sí, esta tarde, vale. Bueno, pues digamos, pues hasta el 3 de julio, esa es la semana que un poco hemos desarrollado. Sin más, pues pasamos a la lectura de los manifiestos que se han elaborado por parte del Consejo de Igualdad y por parte de los consejeros y consejeras, a las cuales pues invito a los consejeros Lucía y José Manuel que lean su manifiesto. Empezamos con ellos. José Manuel, y estoy aquí en representación del CLIA Nerva para hablaros de lo que se celebra el próximo 28 de junio, es decir, el Día de los Derechos del Colectivo. Y LGTBI, por si alguien no lo sabe, representa lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales, intersexuales y queers. Luego, en España el tema de derechos es igual que el de los heteros, pero hay otros países como Arabia Saudita o Rusia en los que se castiga con o trabajo duro o con pena de muerte. Y hay una cosa que me parece mal que es en España, como es legal, se celebra a julio como el mes del colectivo, pero yo digo, si buscan una igualdad no tienen por qué celebrar un mes en sí, porque deberían estar reconocidos todo el año. El amor no tiene género, elija quien te haga feliz. En este día que hoy celebramos, quiero transmitir un mensaje que no debería ser necesario en los tiempos en los que vivimos. Ama a quien quiera, siendo quien quiera. Si desde pequeños nos enseñan valores como la tolerancia, el respeto, la empatía, porque tanta discriminación, porque hay tantas personas rechazadas por ser ellos mismos, normalicemos sin excluir a nadie, que la igualdad sea nuestra bandera para hacer de este mundo mejor. Se merecen experimentar el amor como el resto, sin sentir vergüenza o miedo. Es una responsabilidad de todos luchar para lograr un mundo verdaderamente libre e igualatorio. El odio, la discriminación y los prejuicios se combaten con amor, besos y abrazos. Que nadie tenga miedo de mostrar sus verdaderos colores, porque no se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Bueno, pues damos paso al Consejo de Igualdad, Rocío. Vamos a leer el manifiesto. El Consejo Local de Asociaciones por la Igualdad, al cual represento, quiere en este día sumar nuestro esfuerzo como organización a la lucha por los derechos, la justicia social, la igualdad, la libertad y la dignidad del colectivo LGTBI. Hacer nuestra la causa y reivindicar… Me voy a poner la gaza que no veo. Conjuntamente los derechos de las personas LGTBI. Así, en nuestro programa de acción pedimos la aprobación de leyes y sus desarrollos, del respeto a la identidad de género y a la diversidad afectiva, sexual y familiar, y uniéndonos de forma inequívoca a las exigencias del movimiento LGTBI, pero también de una amplia parte de la sociedad progresista de este país, que entiende que es urgente mejorar las condiciones de vida de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Vivimos un momento clave en el que nos jugamos parte de nuestros derechos, en el que las personas eran condenadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, su ideología, creencia y por pertenecer a una minoría. Tenemos una oportunidad histórica para conseguir un marco normativo que reconozca y defienda los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que más sufren y que más viven la exclusión y situaciones de grave vulnerabilidad. En el momento en el que debemos exigir al Gobierno que dé un paso al frente y elegirle para proteger a quienes más lo necesitan. Una demanda también histórica que la democracia española ha contraído con las personas LGTBI y que debe ser resuelta en la coyuntura política con un Gobierno de coalición y de progreso. Es por ello que consideramos fundamental la aprobación de leyes que otorguen a la sociedad de derechos en el que vivimos herramientas para combatir el odio y la violencia y generar espacios inclusivos donde se nos juzgue por nuestras capacidades y no por quienes somos. Esta demanda legítima será real y efectiva sólo cuando pueda ser ejercida y tenga carácter obligatorio para las empresas. Asimismo, exigimos la aprobación de esas leyes para mejorar las condiciones sociales y de vida de los miles de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales que cada día sufren en acoso y la violencia. Es por ello que desde este Consejo de Asociaciones por la Igualdad de Nerva decimos alto y claro que los derechos se legislan, no se debaten y los derechos trans son derechos humanos. Yo no, los que me conocéis no te extraña que es arte, pero es que lo que ha dicho esa niña me ha encantado porque ella lo que ha resaltado ha sido el amor, que es libre, porque no conoce ni, como ella ha dicho, diferencia de género ni prejuicio ninguno. Entonces, un aplauso para el amor. Muchísimas gracias. Este año el acto institucional en nuestra localidad para conmemorar los derechos LGTBI+, está protagonizado por nuestros consejos locales de infancia, adolescencia y el de igualdad porque entendemos que es desde la participación, la sensibilización y la educación de las generaciones venideras de donde tenemos que construir el cambio en la sociedad. Y ese cambio tiene sus hitos, pero como bien han dicho José Manuel y Lucía, este día no solo puede ser un día sin más donde las instituciones, las empresas, la sociedad general, en mayor o en menor medida, se colocan un fondo arcoíris para visibilizar la consecución de unos derechos por un colectivo tradicionalmente oprimido. Este día es símbolo de la lucha de este colectivo por conseguir el reconocimiento de unos derechos fundamentales que durante siglos se le negó, como ha mencionado la compañera del Consejo Local de Asociaciones por la Igualdad. Y toda lucha, toda esta lucha que parece muy lejana, en la que ha habido importantes avances, es lo que conmemoramos hoy. Pero no hay que bajar la guardia, porque el odio sigue presente. Ese rancio discurso, ese odio, como digo, sigue latente. Solo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación, a las noticias, para ver cómo en países de la propia Unión Europea, de nuestra moderna y avanzada sociedad del bienestar, ocurren barbaridades como la que está sucediendo en Polonia, con sus políticas de zona libre de LGTB, que es la práctica institucional de la Administración Pública de declarar un territorio determinado como libre de ideología LGTBI. Esta práctica puede ser ejecutada por un municipio, por una provincia o una región. Y aunque se trata de un acto principalmente simbólico, ya que su aplicación supondría una vulneración de la ley europea, varios movimientos pro derechos humanos denuncian que las zonas declaradas libres de LGTBI representan un intento de estigmatizar y excluir a los miembros de la comunidad LGTBI. Desde esta Administración creemos que es intolerable y vamos a elevar una moción a las autoridades pertinentes para que se ponga fin a esta práctica deleznable de discriminación institucional encubierta y se persiga y se denuncie allá donde se repita. Pedimos que se apruebe de una vez por todas la llamada ley trans, que reconocerá la libre autodeterminación de género y que parece ser que por fin el Gobierno de la Nación ha conseguido desbloquear. Pedimos desarrollar y garantizar los derechos de las personas LGTBI para asegurar que en España se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad. Y ahora me quiero dirigir a todos y a todas, parafraseando, a nuestro alcalde con palabras dirigidas al Consejo de Infancia y Adolescencia el pasado viernes. Los derechos LGTBI son muy importantes porque otorgan a las personas la potencialidad de ser y sentir como les dé la gana. No son una obligación. Los derechos no obligan a nadie a ser lo que no son o no quieren ser. Pero el derecho otorga al que es LGTBI la misma capacidad de ser que el que no lo es. Por eso hay que seguir reivindicando jornadas como esta y visibilizar la realidad para que, como es derecho, en España se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad. Entre las actividades previstas en el marco de la Semana Orgullosa organizada por el Ayuntamiento de Nerva se encuentra la proyección del cortometraje Orgullo Rural, dirigido por Egele Fernández Montaño y Manuel Jiménez Núñez, que muestra las distintas realidades del colectivo en nuestra provincia a través de diez protagonistas, entre ellas Alejandra, la chica de Nerva, que tendrá oportunidad de participar en la charla-coloquio y posterior debate a la proyección programada para el martes 29 de junio a las 7 de la tarde en el Museo Vázquez Díaz de Nerva.